Música Uno, dos, tres, cuatro Echando las gatas por mangas lo roto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? A mi tú no me lazo Las modeles ateras Si el alcohol te controla El negro te consuela Rompe esa consola O son y la abuela Como si no sea La mi pie cadera Ella, vea que es pura candela Me siguen sus y vela A lo bien cuela Ella tiene ese bruto Que a mi chombo de vela No le de gavela O te va por vela ¡Marche! Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando? A mi combo Uno, dos, tres, cuatro Marchando las gatas por mangas lo roto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? A mi combo Ella si rompa Flote la tropa Un lujo que se estrua Como champán en copa Si se pone la bota La nota te explota Ponle un trajecito Que es solita Se azota Se toca a poa Te aprieta como boba Su beso de muerte Que es sabía como poa Ella anda con un combo Que dice que va todo eso Lo vemos ahora Ahora Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando? ¿Qué va pasando? Mi combo Uno, dos, tres, cuatro Marchando las gatas por mangas lo roto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? Socio no me rompe Porque va a sentir el torque No te coje ni no provoque O te dejo caer en bloque Socio no me rompe Porque va a sentir el torque No te coje ni no provoque O te dejo caer en bloque vakar No te coje ni no provoque Socio no me rompe O te dejo caer en bloque No te coje ni no provoque Gracias por ver el video